Entonces, en las localidades que aún no se había vuelto a la presencialidad, en forma focalizada y gradual, regresamos, esta vez en salas de 5 años, en el nivel inicial, o multiedad de 4 o 5 en las localidades que haya una sala multiedad, primer y segundo grado de nivel primario, y se habilitan tutorías en el nivel secundario, superior, y de jóvenes y adultos, para algunos estudiantes, cuando el equipo directivo del establecimiento educativo lo considere pertinente, las prácticas profesionalizantes del secundario de nivel técnico, y también en los centros provinciales de formación laboral, aquellos cursos de 2020 que tienen que certificar, acreditar en este momento. También, todo el trabajo que se venía haciendo con el programa de apoyo focalizado con estudiantes con discapacidad, generalizándolo a todos aquellos casos donde todavía no se había avanzado en la autorización. ¿Esto va a ser a partir del lunes que viene? ¿Y, en todo caso, van a ser todos los días la presencialidad? Por burbujas, como se venía trabajando en forma combinada, a partir del lunes que viene, hasta la fecha de inicio de vacaciones de invierno, que se mantiene el calendario escolar, y, bueno, las adaptaciones se irán haciendo en el correr de estas dos semanas, porque, como sabemos, en momentos de pandemia es un seguimiento día a día de cómo está la situación, pero, por lo menos, sí ya vamos avanzando en un proceso de mayor presencialidad en las aulas.